Hola, soy Juan Carrión, presidente de la Federación Española de Enfermedades Herreras y quiero, con motivo del Día Europeo del Síndrome de X Frágil, trasladar el mensaje de apoyo a todas las personas y familias que conviven con el día a día de esta enfermedad en nuestro país. Trasladar desde la Federación toda nuestra ayuda, todo nuestro apoyo a contribuir y seguir luchando por mejorar la calidad de vida de todas las personas que padecen esta enfermedad. Quiero también trasladar un mensaje de apoyo a los organizadores de las Cuartas Jornadas Interdisciplinarias del Síndrome de X Frágil y otros trastornos de autismo de origen genético. Agradecerles la importancia de trabajar en investigación. Siempre he dicho que hablar de investigación es hablar de futuro y de esperanza para las personas con una enfermedad rara y de forma especial a las personas que conviven con el Síndrome de X Frágil. Todo nuestro apoyo desde la Federación Española de Enfermedades Raras.